¿Debo abrir la puerta? ¿Qué hora es? Ah, nueve y quince en la mañana. Hey, ¿qué es este sonido? El perro está tomando agua de nuevo. ¡Qué bonito! Bueno, el problema de la puerta. Es nueve y quince en la mañana. Voy a abrir. ¡Ah! ¡Mira este sol riquísimo! Ok, la puerta tiene esto y voy a poner esto por si acaso alguien viene. Puedo oír los pájaros. No me gusta dejar la puerta así todo el día porque la gente que no duerme temprano en la noche despierta tarde y está en muy mal humor. Entonces, como diez en la mañana o diez y media voy a cerrar la puerta fuerte de madera. Pero por ahora, la gente de buen humor está despierta si viene a mi puerta porque ellos van a dormir en la noche temprano que es saludable. Bueno, vamos a ver. Recuerda, tiene que dormir temprano en la noche, no tarde. Mira que hora los pájaros despiertan. Como cinco en la mañana, un poquito antes que la subida del sol para poner lista para la mañana, el día. Es bonito estar como los pájaros. No como los osos que duermen todo el día. ¡Uy! ¡Gracias!